Dios mío, sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así, pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito, ¿sabes? Lo mucho que me ha gustado escribir este show. ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno, al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes, se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé cómo lo mismo. Cuando caigan tan sol. Nos van a matar. Ay, ché en la playa. Hola, yo soy Ricky y este sí salgo. Lo que pasa es que hablar con la cámara me pone un poco... ¡Uy! ¡Reaccionas, Ricardo! ¡Uy! Se pone nervioso, entiendan. Es un poco penoso. Pero sí salen los videos. O sea, siempre procuramos que salga, pero le da pena, ¿verdad? Oigan, pues muchas gracias por el apoyo. Recuerden que vamos a estar respondiendo sus preguntas en Instagram. Se los voy a poner por aquí en Instagram. Ay, ya me siento youtuber. Bueno, escríbanos. Hola, Ricky. He decidido que voy a hacer un cambio en el mundo para mejorarlo. ¡Qué bien, Vic! Te puedes unir a mi grupo de reciclaje y al ambientalista donde animamos a gente a trabajar con nosotros. Pero recuerda que el cambio empieza por uno mismo. Ah, sí. Pero yo me refería a otro tipo de cambio. Tú dime, Vic, lo que sea es aceptable. Hay que deshacernos de la gente mala. Mis enemigos, por ejemplo. Victoria, deshaciéndote de gente no haces un cambio en el mundo. Y como te dije, tienes que empezar por ti mismo. Yo misma me voy a deshacer de ellos. No me refiero a eso. Para cambiar el mundo simplemente debes mejorar como persona, cambiar tu alimentación. No, así no me puedo deshacer de mis enemigos. Ah, entonces tú no quieres hacer un cambio en el mundo. Quieres una excusa para deshacerte de la gente que te anda molestando. Pero a la vez ayudo a las personas. No, no estás ayudando a nadie. Te estás ayudando a ti misma. El cambio empieza por uno mismo. No se refiere a eso. Ay, bueno, entonces ya no quiero hacer nada. En serio acabas de arrojarme. Bueno, a ver, entonces máximo, si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como, como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo. Si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa. Déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de otra vez me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no. Pero llame a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? ¿Dónde, Pati? ¿Qué quieres ser novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estarte bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Victoria, Ricky, ¿pueden venir un momento? ¿Qué pasó, mami? Tengo que decirles algo. Fue Ricardo. Victoria, ni siquiera sabes qué es lo que nos va a decir. Es en serio, fue Ricardo, ¿eh? No, no tiene que ver con algo que hicieron. Es una noticia muy importante que les tengo que dar. ¿Qué es, ma? Dinos. Ok, ¿están listos? Qué feo lapicero. No es un lapicero, hija. Es una prueba de embarazo. No, manches, ma. Estás embarazada. Sí, que no me mi panza. ¿Cuál panza? Así te ves siempre que te da gastritis. Victoria. Felicidades, ma. No manches. Vamos a ser hermanos, Victoria. Ya somos inútil. No, no me... Ma, felicidades. ¿Y ya sabes qué va a ser? Es un niño. Entonces yo lo crío. ¿Cómo? Sí, ma. Mira a ti cómo te salen. ¡Victoria! Bueno, ya. Lo que les quería decir era eso. Que voy a ser mamá otra vez y estoy muy contenta. Sí. ¿Y sabes cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Ricardo? No. Se llama Hugo René. ¡Ay! ¡Un mini Ziki! ¡Haz! Hola, Vic. Hola, Ziki. Oye, ¿tú te comiste la Nutella que había en el refri? No. ¿Segura? ¡Segura, Ricardo! Entonces, ¿por qué tienes Nutella aquí, en la boca? Ah, es de una que yo me compré. Ah, bueno. Gracias, Vic. Sí, de nada. ¿Quieres comerte mis cosas? Pues yo me como las tuyas. Ricardo, ¿qué haces comiéndote los chocolates de tu hermana? Ma, pues ella se comió mi Nutella que la dejé en el refri. Tu Nutella te la guardé yo en tu cuarto exactamente para que no se la comiera y ella fue y se compró una. Ay, no me digas eso, ma. ¿Tú estás escuchando eso? Ay, no, no. Ma, ma. Corre, Ricardo. Corre. ¡Queda ganar mis chocolates! Uy, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto, preciosa. Yo estoy mal, ¿sabes? ¿Qué tienes? Pues ya sabes, mis padres están pasando por el divorcio y es muy difícil. Estoy deprimido. Ah, sí, sí, ya sé, es bien feo. Yo también estuve muy deprimida cuando se fue mi papá. Aunque, bueno, mi mamá me llevaba donde yo quería y me compraba lo que quería y los chocolates que quería y todo. Eh, pero estaba deprimida. Mi mamá ya ni siquiera me dice por mi nombre porque me llamo igual a él. Me llamo Máximo y me dice Máximo. Ah, te llamas Máximo. O sea, ¿él es italiano? Mi padre es italiano. ¿Y es igual a ti? Igualito. No, pues con razón lo dejaron. ¿Perdona? Que con razón lo guapos, digo. ¿Crees que soy guapo? A ver qué hice. ¡Sí! ¡No más depresión! ¡Soy el hombre más feliz! Te hágame tienda. Ok, Má, ya tengo todo listo, ya me voy. Ok, hijo, te diviertes muchísimo, te la pasas súper bien y no olvides escribirme. Sí, Má, tranquila. Oye, ¿y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas, pero ya sabes que no quiere admitirlo. Ah, mira, ahí viene. ¡Vic! ¡Vic! ¿Qué quieres, Ricardo? Ya no estés enojada, solo me voy una semana y ya. Hasta crees que te vas a ir, Ricardo. Ya, Vic, no seas así. Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos y ahora te vas tú. Solo voy de vacaciones. Ah, pues me voy contigo. No, a ver, espérate, vamos a ir puros hombres. Ah, bueno, está bien. Adiós. Ay, wow, eso fue fácil. Oye, amigo, alguien ponchó las llantas del autobús. ¿Cómo? ¡Victoria! ¡Que no te vas, dije! ¡Victoria! Adelante. ¿Vic? Hola, Ricardo. ¿Qué favor vienes a pedirme el día de hoy? ¿Victoria? Llámame Corleán. Vico Corleán. Lo que pasa es que le escribí en un papel a Ana que sí quería ser mi novia y lo puse en la mochila de Jimena. Oh, Ricardo, vienes aquí, a mi cuarto, a pedirme un favor, el día de cumpleaños de Panchito. ¡Es un peluche! ¡Es un peluche! ¡Es un peluche! Te doy lo que quieras. ¿Cuántos chocolates quieres? Depende. ¿De qué? De cuáles. Pero está bien, Ricardo. Lo haré. Solo por ti. Dame todo lo que traigas. No puede ser otra vez. Eh, ¿no pensé tú el que me saltó el otro día? ¡Que te apures! Mira, bájale a tu tono y a mí no me estés gritando, ¿eh? Si te metes conmigo puedo ser tu peor pesadilla. ¡Que me des todo lo que... Vic, ¿estás bien? Te pudo haber hecho daño. No lo creo. Tengo gente ahí. Y allá. Ay, wow. Ahora, si me permites, déstame esto. Te veo en la casa. Sé de qué. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad que es raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? ¡Hijismoso! Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí, váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Hola. ¿Qué haces, mami? Ok, pero no me juzgues. Estoy viendo el Instagram del papá soltero de una de tus compañeritas y está guau, mira. A ver. Ay, oye, sí es cierto, mami. Está muy guapa. ¡Ay! ¡Ay, ama! ¿Qué pasó? ¡Se me escapó un like! ¿De qué foto? ¡De una del 2015! ¡No! ¿Qué vamos a hacer, mami? Vámonos del país, mami. Yo tengo pasaportes falsos de los TES y tengo mucho dinero en el banco. ¿No nos vamos a ir del... ¿Eh? Cosas mías, mami. ¿Qué vamos a hacer, mami? No lo sé. ¿Y si borramos el Instagram? Sí, no sé. ¿Mami? ¿Qué? Ahora le dio like a una foto tuya del 2015. ¿En serio? A ver. Oye, señorita, pero explícame lo de los pasaportes y el banco. Ay, es que no dice cosas cuando está saltado. Adiós, mami. Vic. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores de gratis, te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esa vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma. Trato hecho. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no. Ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Ricardo, son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases, se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listo! ¿Qué onda, primos? Trajimos canesadas. Y nosotros trajimos de quejudos. Hola. Todo va quedando súper. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero... Fue idea de Ricky. ¿Mamá? ¡Oh, eh, eh! Ricky nos obligó. ¿Qué onda? Victoria, ¿te comiste todas las galletas que compré ayer? No, mami. ¿Fue a mí? Bruce Banner. Victoria, eso es un muñeco. Ni come, ni habla. ¿Que sí que fue Bruce Banner? Dile. Dile que te comiste todas las galletas y te llenó a hacer las galletas de mi mamá y aún así las agarraste. Dile. Ahora no quieres hablar, ¿verdad? Ya, Victoria. Como si te fuera a contestar. Te pasas. Eres una chismosa. ¡Jodas, Ricky! ¿Qué tienes? Tengo un problema, Vic. Debo mucho dinero. ¿Cómo? ¿Pues qué hiciste o qué? ¿Qué es, Ricky? Nada, es que ya me fui conmita a las apuestas y empecé a apostar y perdí todo y empecé a pedir prestado y perdí todo y ahora debo mucho dinero. Ricardo, ¿sabes que por eso te pueden hacer daño? Sí, es que de hecho ya me llamaron que si no pago mañana y yo no tengo ese dinero. A ver, tranquilo. ¿Cómo se llama el que te prestó? Se llama Felipe. ¿Es uno pelón con barba? Sí, es ese. ¿Por qué? Ay, Ricardo. Bueno, lo voy a llamar a ver qué puedo hacer. ¿Bueno? ¿Felipe? ¿Cómo está tu mamá de su pierna? Ah, qué mal que ya no pude caminar. Oye, este, ¿que mi mamá no te debe mucho dinero? Este, pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te dice? No, Felipe, lo podemos resolver. ¿Cómo que ya vienes para acá? No, Felipe, por favor no vengas. No, ¿cómo que ya viene, Victoria? No. No. Ey, Felipe, está chillando. Mira. Oiga, oiga, oiga. Ay, este chapaco es bien cobarde, de veras. Victoria, ¿qué está pasando? No, pero ya en serio, muy bueno tu trabajo, ¿eh? Tú sigue amenazando a la gente hasta que me pagues lo que me debe. Victoria, no entiendo nada, o sea, no va a venir que... Sí, Felipe, gracias. Oye, y otra cosa, si vuelves a amenazar a Ricardo, voy a dejar a tu mamá si no lo topie. Ay, ¿cómo la ves? Ah, bueno, nos vemos. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, que Felipe, este Felipe es una joya, de verdad. Sí, ¿qué está pasando? Ay, veme a comprar unos chocolates, anda, y así saldas tu deuda. Ok, ya voy. Ay, soy la mejor, en serio. Vic, necesito un favor. Primero que nada, oda, buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere. Ricardo, ¿cómo pretendes que yo sea... Una revelación. Ya sé cómo lo haremos, pero te va a costar muy caro. ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa a Ana, lo pagarás. Quedo 20 chocolates. Hecho. Pasen, pasen. Bienvenidos todos al funeral de Ricky. Él era un joven muy especial. Deja de exagerar. Todavía no viene. No, lo siento. Ahí viene. Ricardo, no. Yo te amaba. ¿En verdad? Te dije, Ricardo. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Ah, nada más, Ricardo. Creo que nos pasamos. Mejor voltea a ver la luz. Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace año te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. Y aquí los traigo, ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Ricky. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste tres años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque, pues, uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero, pues, yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic. Gracias por aconsejarme. Te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Ya, ya se lo llevé a mi mamá para que lo alimente. A ver la pregunta. ¿Cuál es la vaca? Uy, hace frío. Ten mi chamarra, preciosa, para que no tengas frío. ¿Qué? No, gracias, Máximo. No quiero tus cosas. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Dónde quedó la dulce niña que yo conocía? ¿Dulce niña? ¿En serio, Máximo? Sí, ¿por qué? Sí, porque así calvo. ¿Acaso no ves que soy muy dulce? Victoria, ¿de qué hablas? Lo único dulce que me has dicho en toda mi vida es que me ibas a meter tu pastel de cumpleaños por lugares. No debiste haber desoplado. Bueno, tal vez que no sea dulce contigo no significa que no sea dulce conmigo. ¿Ah, sí? Dime una sola cosa linda que te haya dicho mi hermana en todo este mes. Ah, que tengo cachetes muy cacheteables. Ah, claro, muy dulce. Y que mi nariz está muy bonita. Ah, bueno, eso sí. Sí, desde que me la enderezó con un puñetazo. Ay, Dios. Te digo, es una dulce damisela. Estás enfermo, niño. A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quiera sentar. Puede que para lo que te quiero decir te quiera sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... Victoria, mamá, pon tú que 50. Rato hecho, 50 tengo. No, no, pero ya en serio. Siéntate, anciana. A ver, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya. ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija. Pero entonces tú eres la más bendecida del mundo. Ya descansa tantito. Sí, no manches, dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta y no van a cambiar eso. No, hombre, mija, felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija, otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí. ¿Se pondrá borracho o no se lo toma? No, no, no. No estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado hoguito o sí? Se pone bien contento el hoguito. No, no le hemos dado. ¡Las voy a matar! No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé un hoguito de antro y se me quedó allá. Lo recogió hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. ¡Ven aquí! Oye, hija, necesito un favor urgente. Sí, llévale estos antidepresivos a tu Vita que ha estado muy triste y quiero que se le levante un poco el ánimo. Y estas se las llevas a tu hermano Ricardo que está malo de la panza y no ha salido del baño en todo el día. Por favor. Ok, antidepresivos Vita y las de Ricardo. ¡Hola, ma! Ay, hola, hijo. Veo que te sientes mejor. ¿Ya estás bien de tu panza? No, me estoy yendo por el baño, pero por alguna razón estoy muy contento. ¿Victoria? ¿Qué pastillas le diste a tu hermano? Los antidepresivos para que no esté triste por estar malo de la panza, si esas. Ay, no, Dios mío. Entonces a tu abuela le diste las pastillas para la... ¡Pa' colmo que estoy triste! ¡Tampoco puedo ni cag... ¡Victoria! Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó, Pati? ¿No se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. ¿Y cómo estoy saliendo ahora con tu ex marido? Pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada. No saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Pati, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya, no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas, está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella. Tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña. Los adultos lo van a entender que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste, lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Buenas tardes. Ay, ya llegó mi tía Metaduses. Hola, tía. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes que no me invitaron? Nada, estamos Ricardo y yo aquí platicando. Bueno, pero ¿de qué hablan? Cuéntame, ¿para yo también contarle cosas a ustedes? Este, sí, claro, claro. No me entendiste, ¿verdad? Sí, no, nada, eh. Hablas bien heredado. Nada, que me digan de qué están hablando para unirme a la conversación con ustedes, para hablar con ustedes. Ah, estábamos hablando de que antes Zicky tenía el cabello más chino. Ah, sí, mira, si yo también soy china. Yo de chiquita tenía el cabello chino, yo también soy china. Yo pensé que eras de Cuba. No manches, Zicky. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te estás yendo a la escuela? ¿Te estás portando bien? Sí, no, al cien, cien. ¿Cien qué? Cien no, que si te estás portando bien. Ah, sí, claro, yo siempre era mejor. Bueno, eso espero, ¿eh? Porque si te portas bien, te voy a comprar unos chocolates y lo que tú quieras. Sí, no, no entiendo nada, eh. Discúlpame, me voy. Pero niña. Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo, tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita, te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte y también luego huele medio raro. Ah, sí, pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grocero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro, nada más que yo pateo dormida, eh, y muerdo, y pego, duro, con el puño. Eh, no, te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor, te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no, de hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir, no se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila, con algún amigo se fue a quedar. Hola, Vita. ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas. Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami y desapareció de mi cuarto. ¿Acaso esto es una acusación? No, no, solo vengo en buena onda a preguntarte si al igual que el año pasado lo volviste a tomar para regalárselo tú porque no le compraste nada otra vez. Yo no tengo nada. No sería capaz de hacer algo así a mi nieta. Ah, bueno, sé que no me mentirías. Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne por si encuentras a quien tenga el regalo, se los cambio. Ok, ok, yo lo tengo, yo lo agarré. Te lo cambio por los boletos. Hecho. Ten. Ay, gracias. ¿Y los boletos? Ups, desaparecieron también. No eres para nada de confiar. Soy tu nieta, ¿qué esperabas? He creado un monstruo. Uy, ese último universo estuvo demasiado raro, ¿eh? Por favor, dime que estés más tranquilo. Pues sí lo es, pero créeme, este te va a gustar menos todavía. Vamos a escondernos. Hermana Victoria, ¿te gustaría ir a una cata de vinos conmigo? Por supuesto que sí, Ricardo, me encantaría. Pero ya sabes que por ser menor de edad no me permiten tomar, pero si quieres te acompaño. ¿Eh? En este universo han sido niños ricos y mimados. ¡Piu! Tengo negocios que atender, de los cuales no quiero que seas partícipe. Siempre excluyendo, mi hermana. No cambias. Nos vemos luego para cenar. ¿Caviar te parece bien? ¿Caviar? ¿Eso no son los huevos que ponen los pescados? Y carísimo, por cierto. ¡Caviar será! ¡A estos no los tolero más! ¡Hola Victoria, soy Victoria! ¡No, el universo va a explotar! ¿Qué? Me encantan tus orejas. ¡Aprieta el lapicero! Prueba los tacos de la calle, te van a encantar. Bueno, a ver, ¿qué les pareció a la película? Está súper bonita, la verdad. ¡Qué creatividad del director, ¿no? ¡Guau! Si se llama Titanic, y no es por creatividad, fue basada en hechos reales. O sea que... ¡Ya cálmate, Ricardo! O sea, ¿me estás diciendo, mami, que perdimos generaciones de hombres guapísimos y talentosos que te dibujan así todo, con su cabello todo ondulado, porque esa vieja madre quiso tener un tanto espacio en la tabla, porque bien que cabían los dos, ¿eh? Mi amor, pues es que se iba a hundir. No, 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 no. Bueno, ahora, por culpa de ella, en vez de tener en nuestras vidas hombres talentosos y guapos, tenemos hombres como Ricky. Sin ofender. ¿A dónde vas? Compré un submarino. Voy por el collar. ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Hola? ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sé. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Quién les... ¡Dicado! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije, porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye, bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Mamá, ya entraron. Tranquilo, hijo. Haz como que no sabes nada. Ya se fueron. Apúdate, hombre. ¿Qué no ves que traemos prisa? ¿Seguro que saben manejar? ¿Quién crees que pilotaba el avión donde desaparecieron mis enemigos? ¿Sabes pilotar un avión? Sí. Ahora imagínate un cado. Bueno, arranca, arranca. Que ya les dije que aquí no hay nadie. Ahora lárguense de mi casa. Más le vale estar diciéndonos la verdad, señora. ¿O qué? ¡Que se larguen! Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, hijo?